Mufa Liga, Mufa Liga, Mufa Liga Mufa Liga, Mufa Liga, Mufa Liga Mufa Liga, Mufa Liga, Mufa Liga En Sudamérica los partidos son los más picantes Puedes ganarla cualquiera y cualquiera puede ganarte Eso hace que todo partido sea sudor, sangre y corazón Mente en el juego pero sobre todo aguante La camiseta se moja, la pelota no se mancha Mortales transformándose en guerreros en la cancha Dándole valor al dorsal que hay en la espalda Se gana o se pierda, se sale con la frente en alta Con la mente en el objetivo y toda la fe del mundo Se sale a pelear para llevarse los tres puntos El trabajo es más valioso si es que es en conjunto Porque ninguno es tan importante como todos juntos Mufa Liga es la chance, la puerta para ser grande La ventana para mostrarse al ojo de los espectantes Es el momento para medirse con los grandes Y también para tocar la gloria que tanto buscaste Tenemos la mente en el juego Entramos a la cancha sin miedo Somos fuerza, somos fuego Mufa Liga, Mufa Liga, Mufa Liga Tenemos la mente en el juego Entramos a la cancha sin miedo Somos fuerza, somos fuego Mufa Liga, Mufa Liga, Mufa Liga En Sudamerica Los partidos son lo más picados Puede ganarla cualquiera y cualquiera puede ganar Mufa Liga, Mufa Liga, Mufa Liga Tenemos la mente en el juego, entramos a la cancha sin miedo, somos fuerza, somos fuego. Tenemos la mente en el juego, entramos a la cancha sin miedo, somos fuerza, somos fuego. Tenemos la mente en el juego, entramos a la cancha sin miedo, somos fuerza, somos fuerza, somos fuerza, somos fuerza, somos fuerza.